Modelos de automóviles que datan de 1930 hasta 1980 pueden ser admirados en la exposición de autos clásicos celebrada en las instalaciones de la Universidad Anáhuac de esta ciudad los días 27 y 28 de agosto de manera gratuita. Música Uno de los organizadores Antonio Vázquez aclaró que el evento se realiza sin fin de lucro solo se trata de una exhibición de automóviles a fin de reunir a la familia y que padres e hijos convivan. Somos organizadores del club de Antiguo Jalapa, nosotros tenemos un club de hace tres años, lo que vemos ahorita es una exhibición únicamente, este se les invitó a las personas de Jalapa que tuvieron un carro de 1980 hacia atrás, tenemos coches desde 1930, 32, tenemos un Ford 52 y así por cada una de las décadas, esto es sin fin de lucro y pues únicamente es una exhibición. Destacó que uno de los requisitos indispensables para que un automóvil sea catalogado como antiguo es que debe tener las piezas mecánicas originales y debe tener más de 30 años de vigencia. Otra de las cosas que tenemos para que sea un coche antiguo es que deben tener las piezas originales como salieron de fábrica y todo se consigue. Por otra parte, el mecánico desde 1947, don Oscar Méndez Lara, participó en la exposición de autos clásicos celebrada en las instalaciones de la Universidad de Nahuac de esta ciudad y dijo que la paciencia, dedicación y trabajo son los ingredientes básicos para lograr tener un carro de colección como el Ford modelo 36 de cuatro puertas. Lo que necesita es una gran dosis de paciencia y de continuidad para lograr una meta que uno se haya fijado. La meta para nosotros, en este caso nada más, fue esta y ya la logramos. En entrevista, comentó que el automóvil fue adquirido hace 31 años en la Ciudad de México a un precio de 28 mil pesos, valor que a través de los años se ha incrementado por la antigüedad del vehículo. ¿Dónde lo compraron? En México, en Naucalpan. ¿En aquel tiempo que dice usted que lo compró alrededor de 1980? En el 80, a fines del 80. ¿En ese tiempo qué coste tenía, qué valor tenía el automóvil? Aproximadamente sobre 28 mil pesos precio de ese tiempo. Lo trajimos como un carrito viejo, desde luego, y desde entonces empezamos a restaurarlo hasta ahora. Yo le diría no en pesos, sino en años, 30 años de trabajo. Al finalizar, el coleccionista Oscar Méndez Lara explicó que su Ford modelo 36 de cuatro puertas color negro funciona a la perfección. ¿A qué velocidad alcanza este motor? Lo hemos levantado hasta 90 kilómetros por hora, 90 a 100, pero ya no es prudente puesto que es un carro muy antiguo, ya no tiene la estabilidad que tienen los carros modernos ahora. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!